Buenas muchachos No, no, no Vamos para abajo Eh, ya se va un rindito Gracias, gracias Y nada, te decía, toda la semana mi viejo en cama mucha fiebre, no le bajaba ¿El sordo? Si, mi papá, el sordo Nada, no le bajaba, no le bajaba y yo yendo a la segunda ahí, viste Necesitas algo, dijo, queres un poquito de agua No, comí recién, me dice Agua Ah, yo hablo así porque el sordo, viste No, tengo que darle lento Agua, le digo, agua No, no, está bien, ya comí, me dio la panza, viste Traemos unos paños calentitos No, es frío, para la cabeza es frío Tenía mucha fiebre, viste No, deliraba por la fiebre, por eso me decía ¿Deliraba? No, yo me pedía paños calientes Ah, claro, y vos le tenías que llevarlo a frío en realidad Claro, claro Pobre el sordo, brud Igual Vengo de un velorio, pobre, una vieja de ahí del barrio No, de un velorio Sí, una vieja del barrio, se salvó, tuvo, la enfermera la tuvo toda Doña Nelly, no No, 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 la vecina Soy La enfermera de todas La había pisado en un colectivo ¿Se murió ahí? No, 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 sobrevivió, sobrevivió Después iba en lancha y chocó la lancha ¿Chocó la lancha? No, no, no murió, no murió ahí, no murió Sobrevivió, sobrevivió Y después, bueno, se le prendió fuego a la casa Se llevaba adentro Esa es la peor muerte No, no, pero no murió ahí No murió ahí ¿Tenía seguro? No, la casa no No, no ¿Viste que murió? No, gripe ¿De gripe? Una gripe, sí Fuerte Vos sos un turno Está bien, está bien Hablando de cosas malas Damos vuelta a la tortilla Te tengo una para montar Una alegría Que te mo-gris Te mo-gris Escuchá esta, escuchá la que me pasa porque es tremendo Muy caminando Me cruzo con un tipo que estaba Que estaba yendo a una procesión Católico, apostólico, romano Cuando te digo de pura cepa Espera, de pura cepa Cuando te digo de pura cepa Monaguillo Tomo la comunión Casi que es cura, casi No fue cura porque le gustaban las minas Bueno, pasa En realidad Escucha Me cruzo con el chabón Digo, ¿qué haces? ¿Te acordás de mí? No, me dice Bueno No le voy a andar poniéndome a recordarle De dónde me conocen Pero bueno, conocías Es como no lo había conocido, Marcel Entonces Paso Paso Yo voy caminando Y acá está Escuchá esta Vía cruzi Hinchada de San Roque Y la hinchada de San Roque San Roque, ¿conocen el club de San Roque? Sí Heavy Sí Hinchada de San Roque Vos mirás así decís Seis Veinticinco son Y decís Seis Los dientes Los dientes Seis dientes Ve contás Bueno Pa, pa, pa Y viene así Escuchame que yo quiero pasar No señor, no señor Y voy a cruzi ¿Cómo vas a hacer eso? No señor, no señor No puede pasar Toma el vía cruzi Vía cruzi San Roque, San Roque Y yo ¿qué dije? No me voy a plantar ni de media Marcho para atrás Y me voy Mirá así me voy de cote Y me fui Me fui Voy caminando así Tacataca Taxi Viene un taxi Llega el taxi No me para Raro me pareció Ya mínimo Mínimo me pareció raro Yo hice lo mismo Montoncito Montoncito Colectivo Paro No me para ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me pregunta No sé Me pregunto ¿Qué está pasando? Solo Una señora Un señor ¿Cuánto vértigo está pasando? Escuchá esta Porque usted viene del velorio Vos de tu papá Escuchá Señora Señor Un perro Una abeja Se me para acá ¿Una abeja? Una abeja Tiro así ¿Se fue? ¿Viene? ¿Viene así? Un ciego Un chino Un jugador de básquet ¿Esto fue un sueño? No, 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 real Yo en el medio Yo en el medio Venía para acá Yo en el medio Juego de básquet Un tenista Pasa, dije yo Un gordo Acá algo va a pasar Acá algo va a pasar Miren cuando pasa algo en un avión ¿Te voy a decir algo? Generalmente hay gordo Hay chinos Y siempre el avión se estrella Porque en las películas te digo yo Sí, sí, sí En las películas te digo yo Cuando hay una película Siempre voy a decir que hay un médico Y hay un médico que va en el avión Le quería decir que por primera vez Me tiene metido en la historia Es que está, es que Está bien, está bueno Está acá Se aleja, se aleja Se aleja Se aleja Se aleja La abeja De nuevo Saco Se va Solo Incluso la Incluso la cosa Me voy para mi casa Y subo en el ascensor Subo en el ascensor Marco el número No le voy a decir el número Por la duda usted quiere ir a mi casa Marco Llego, abro la puerta Entro Entro a mi casa Cierro la puerta Prendo la luz Voy a la cocina Agarro agua Me voy a acostar Me desperté Vine acá a laburar Estoy acá hablando con usted ¿Y? El... Chino... ¿Y? Por la cara de su gente ¿Se lo deja ahí? ¿Hay una cuenta? No, el café viene suena ¿Por qué? Me vendan ¡Faíjito! 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 Me vendan ¡Faíjito! Gracias por ver el video.